¿Cómo analizas este año de selección? Empezamos con Venezuela, pero viene Jamaica, viene la Copa América, viene la posible ya clasificación y estar en hexagonal, es un año de selección importante. Sí, sí, es importante, parece que va a marcar mucho en el sentido de ya poder irnos metiendo en lo que es la hexagonal, realmente teniendo en cuenta que tenemos un rival super duro como el de Jamaica y ni se diga de lo que viene, del torneo, del centenario de la Copa América y va a estar bonito, son momentos en los que hay que aprovecharlos y ojalá poder estar presente. Entonces, de verdad, esperemos de que todo lo que se ha trabajado, pues, se pueda haber reflejado en los diferentes encuentros. ¿Cómo llega a Ronda de la Sofa y para estos desafíos del 2016? Pues bien, bien, la verdad es que muy bien, esperando todavía mejorar muchísimo más, contento por la oportunidad y el momento, entendiendo también que a partir de ahora se juegan cosas muy, muy importantes y también esperando que los objetivos grupales se puedan cumplir. ¿La exigencia que va a haber en el campeonato, que los equipos han reforzado hasta los dientes, se va a reflejar en la selección? Esperemos que así sea, que eso ayude a que el nivel de la selección, pues, aumente todavía más, es que el nivel del campeonato, pues, aumente todavía más y también que cada jugador, pues, pueda mejorar en el aspecto que le corresponde. Al final lo que importa es que, bueno, que en este caso, pues, la selección sea beneficia. ¿Cómo se ha hecho?